La cadena de hospitales de Intermountain ha sido catalogada como el cuarto sistema a nivel nacional de mejor calidad en el cuidado de la salud a un precio estable y con excelente innovación. Este resultado se dio a través de una encuesta realizada por la Organización de Salud a Nivel Nacional Reaction Data, donde se le preguntó a 341 autoridades médicas en todo el país cuál era el mejor sistema de salud en el país. Los tres primeros lugares fueron para Mayo Clinic con base en Minnesota, Cleveland Clinic en Ohio y Chrysler Permanent en California. Muy interesante.